Our next case today we have Barrios versus Contreras, please come forward. Pasen por favor. You're right there. Ok, a ver, señora Barrios, explíqueme detalladamente qué es lo que pasó en su demanda, porque ya la leí y más o menos entiendo, pero no totalmente, por favor. Bueno, señor juez, vengo a demandar al señor Jaime Contreras por invasión a mi propiedad, daños materiales y personales avaluados en 4 mil dólares. Ok, invadió su propiedad, le causó daños personales y materiales. Eso es mentira, señor juez, no es cierto todo lo que dice ella. Espérese, espérese, espérese. Señor, cálmese. ¿Cómo va a calmar, señor, si es una mentira lo que está diciendo? ¿Cómo? Pero ahorita vamos a averiguar. Este, invasión. Propiedad privada. ¿Cómo que invadó su propiedad? ¿Mandó un tanque ahí a su propiedad o qué? No, señor juez, a ver todo... ¿Era como el ejército israelita que estaba entrando en la Habana o qué? No, de ninguna manera. Entonces, ¿qué pasó? Todo comenzó cuando, de acuerdo con mi esposo, vamos a celebrar su cumpleaños, ya que hacía mucho tiempo... ¿Celebrar el cumpleaños de quién? ...el cumpleaños de mi esposo. Ah, de su esposo, ok. Bueno, ya que hacía mucho tiempo, no lo hacíamos porque llevábamos separados dos años y hace ocho meses que estamos nuevamente... ...nos reconciliamos. Ajá. Sí, viviendo juntos. Entonces, decidimos hacer una reunión para invitar a nuestros familiares y amigos para pasar un rato muy agradable. Sí. Como a eso de las once de la noche, irrumpió en nuestra casa el señor Jaime Contreras, venía acompañado de cuatro amigos de él, mexicanos, venían tomados, venían borrachos. Eso es una mentira, no veníamos tomados. Espérese, espérese. Veníamos nomás platicando y alegre. Señor, ahorita tendrá usted la oportunidad de presentar las evidencias suyas a todos los cargos que esta señora está haciendo. Señor juez, ¿es mentira lo que está diciendo? ¿Cómo va a quedar... Posiblemente y posiblemente no. Hasta que no oigamos de ambos lados, no vamos a saber cuál lado dice la verdad. Y mitad del tiempo, la verdad siempre está entre los dos, porque cada persona pinta la pintura como quiere para que uno salga más favorable, ¿verdad? Esa es una tendencia humana. No es que nadie venga a mentir, pero todos tratamos de presentarnos en una forma que es lo más agradable para nosotros, ¿verdad? Eso es un proceso psicológico humano. Bueno, ahora, ¿qué pasó? ¿Y cómo él llegó a la fiesta? Sí, él entró con cuatro años. Venía bastante tomado. Pienso que entró con los dos pies, ¿verdad? No entró a gatas. Quiero saber cómo supo él que había una fiesta. Bueno, ya. Él llegó hace seis meses, lo contratamos como jardinero en nuestra casa, ya que nuestro jardinero de toda la vida falleció. Se presentó como una persona muy correcta, muy amable, lo es. Él es de México. Óigame, señora, al grano. ¿Qué es la base de que él estuvo ahí en su casa? Lo invitamos. Ya ve, entonces no hay invasión. Si usted invita a alguien, no hay invasión. Es cuando alguien declara guerra, lo va a invadir. Usted lo invitó. A ver, ahora, ya oí bastante de esto. A ver, ¿qué pasó? Pues mire, señor, pues, hace seis meses yo llegué a la casa de estos señores. Sí. Como yo soy jardinero, ya por más de diez años. Señor, a mí no me importa si usted es zapatero o lo que es. Llegó a la casa como llegó, llegó, no me importa. ¿Qué pasó? Ok, cuando... ¿Por qué todos tenemos que hablar como Cantinflas? Ya vimos las películas de él y todo, y es como si fuera un osmosis. Todo lo que dice Cantinflas, todos los latinos lo repetimos. Hablamos, hablamos, hablamos y nunca llegamos al grano. Ahora, llegue al grano. Ok, de los seis meses que tuve yo ahí con ellos trabajando, fue cumpleaños del esposo de esta señora, del cual me invitaron. Porque ya me tenían confianza como familia de ellos, ya me tenían mucha confianza en estos seis años que yo les demostré. Entonces, a una hora antes de que la fiesta fuera, me hablaron unos amigos recién llegados de México. Entonces, como nos dio alegría volvernos a ver, nos fuimos, sí es cierto, nos tomamos unas cervecitas, pero no al grano, al grado de que ella dice que llegamos todos borrachos. Entonces, cuando llegamos a la casa, llegamos con confianza con mis amigos, porque ella, ellos me dijeron que yo podía llevar a cualquier persona cuando quisiera a la casa. Ok. Entonces, llegamos y como nuestra apariencia es humilde, como usted ve, somos humildes, somos pobres, todos los amigos de la señora de allí, puro ricachón, puro de traje, con joyas, nos empezaron a ver de arriba a abajo, como diciéndonos que si éramos por diuceros, o que si veníamos de alguna asistencia de caridad, pedir limosna. Entonces, nosotros nos sentimos ofendidos. Entonces, nos sentamos nosotros a seguir platicando y ellos se seguían riendo. Entonces, como nosotros seguimos tomando y escuchando, pues ellos se seguían riendo de nosotros y se burlaban. Entonces, llegó a tal grado de que no aguantamos más. No aguantamos más y ellos fueron los que nos provocaron y nos peleamos con ellos. Entonces, espérese, espérese, espérese señora, ya estamos llegando al punto. Cuando regresemos en la Corte del Pueblo. Las seguimos en la Corte del Pueblo. Lo más interesante, ¿usted de dónde es? De México. Tal como yo soy. ¿Sabe cuál es la cosa peor del mexicano? ¿Cuál es la cosa peor del mexicano? Y yo puedo hablar del mexicano porque soy uno. ¿Ok? Es nuestro complejo de inferioridad. Pero señor, nos estaban ofendiendo. Nos estaban diciendo que mojados, que limosneros aquí íbamos a esa fiesta. ¿Usted cree que no nos iba a dar coraje? Espérese. Si nosotros somos mojados porque cruzamos un río chiquitito, ¿de dónde es usted? Bueno, bien. Si imagina los mares que tuvo nadar la señora para llegar acá. Pero me imagino que... Ahí sí que está, pero súper mojada. ¡Gracias!